Módulo Académico de Aprendizaje Termofluidos, Unidad Didáctica 2, Supervisión de Redes Hidráulicas. Bienvenidos a la Unidad Didáctica número 2, denominada Supervisión de Redes Hidráulicas. Con el estudio de esta unidad, usted estará en capacidad de inspeccionar las redes hidráulicas de distribución de fluidos en instalaciones donde se encuentran los automotores que prestan el servicio de transporte de pasajeros y carga. Esto le permitirá adquirir un lenguaje técnico para realizar funciones de apoyo a la gestión de la planeación y seguimiento de los planes de mantenimiento de automotores del sector mencionado, donde esté presente la dinámica de fluidos. Para tal fin, el desarrollo de la unidad se plantea a través de cinco actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con las que podrá lograr ejecutar los criterios de desempeño definidos para esta unidad didáctica. La estrategia metodológica que se utiliza a lo largo de esta unidad es la del aprendizaje basado en problemas, y en este caso serán problemas del contexto del sector transporte terrestre de pasajeros y carga. Al desarrollar las distintas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, usted deberá seguir las instrucciones dadas en cada una. Algunas los llevarán a la lectura de documentos, otras a la observación de vídeos de apoyo y la lectura de presentaciones, entre otros, para poder realizar las tareas interactivas de aprendizaje de esta unidad. Para apoyar de forma eficiente la gestión de los planes de mantenimiento de los automotores, usted llevará a cabo el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, a través de las cuales obtendrá mejor comprensión sobre la terminología utilizada en estos planes, en relación a estos asuntos. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen del comportamiento de los fluidos y la energía que ellos pueden almacenar? ¿Cómo utilizar la ecuación de Bernoulli en la obtención de las presiones y velocidades utilizadas en el cálculo de las pérdidas menores en las tuberías? ¿Cuáles son y cómo se calculan las pérdidas menores de los accesorios en las redes hidráulicas? Y en su apoyo. Juntos 5 howled in en 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 Gracias.